Luego de la víspera, se dio a conocer que el atacante francés Oussamén Dembélé tuvo que abandonar el entrenamiento del Barcelona por molestias. Este martes, el club Bulgrama confirmó la grave lesión del futbolista. Las pruebas realizadas esta mañana a Dembélé han mostrado que el jugador tiene una rotura completa del tendón promixial del bíceps femoral del muslo derecho. En las próximas horas, se determinará qué tratamiento seguirá para su recuperación, comunicó la institución Coulé. Dembélé se lesionó en noviembre pasado en el partido entre el Borussia Dortmund, su ex equipo. Desde entonces, se había trabajado para su regreso en el tramo más importante de la temporada, en el que se definen los títulos de Liga y Copa. Sin embargo, ahora podría perderse lo que resta de la campaña.